Bueno, pues tiene su encanto la ciudad así, ya la conocíamos y nos gusta lloviendo, así que nada, vamos a dar una vuelta a ver qué vemos. No sé, el encanto de la ciudad y que estábamos cerca por aquí, hemos venido a pasar estos días. No vamos a cambiar los planes, no vamos a cambiar nada. Hombre, nos estamos acostumbrados a un tiempo un poco más caluroso, pero viene bien de vez en cuando un poquillo de fresquito y de lluvia. No, veníamos más o menos con la idea. Además, ya te digo, se agradece cambiar de clima, quitar un poquito el sol de en medio. Bueno, de momento ha sido muy grata, me lo esperaba más chiquitita la plaza y todo, y más concurrida. Está tranquilita, no sé si será que te veas prontillo, pero está tranquilita y se puede ver bien. Dos días a conocer. Mejor tiempo siempre es mejor, se pueden hacer más cosas. Nos gusta, pero bueno, estamos recién llegados. Peculiar. Nada, nada, si al final hay que disfrutar, si está con lluvia, esté con un día bonito, esté con sol, lo importante es conocer el lugar. Estamos muy de pasada. Se va ahora allá a Puerto, viene a conocer Galicia unos días y ya se va. Y tú haces de guía. Y yo hago de guía, sí, sí, pero el tiempo no ayuda. Bueno, dicen que había que conocer Galicia con lluvia, así que está bien, ¿no? Sí, sobre todo, con lluvia. Bueno, veníamos ya un poco con la idea de que, bueno, realmente ni siquiera miramos. Dijimos, vamos a ir de todas formas. Y bueno, pues salimos con calma, mirando poco a poco y aprovechando algunos ratos y los soportales que afortunadamente hay. Pues hemos estado tres días en Vila García de Arusa, por un tema deportivo del chico, y ahora nos quedaremos hasta el jueves. Pues eso, desde ayer por la noche que llegamos, hasta el jueves. Si lo típico es verlo con lluvia, pues se ve con lluvia. Quiere decir, tampoco vamos a mirar mucho. Y, hombre, sí que tenemos idea, pues a lo mejor de hacer alguna ruta, pues acercarnos a la costa o alguna cosilla. Pero, vamos, tampoco hemos mirado nada. Sí que es verdad que ahora lo primero que estamos buscando es el de información turística, para ver algún museo cerrado que pueda haber, aparte de pasear por las calles. ¡Gracias!